Aquí miren mandan el agua hasta el pie de la sierra, tiene equipo eléctrico ¿Cuánto hace que lo encontró este? Este que era, más o menos, por ahí con unos 6 años ya Miren, ese es el margen del agua, ahí se termina Abajo, haga de cuenta que es un río que va corriendo Ya aquí no hay agua miren, vean ¿Cuántos años hace que usted descubrió que tenía ese don para descubrir dónde había agua? Pues alrededor de 30 años 30 años, haciendo esto Me dice que usted descubrió este pozo Sí señor ¿Y otros más? Otros más, acabo de descubrir uno ahí en el rancho Santa Bárbara Y dio 6 pulgadas, igualito que este pozo Muy contento el señor allá en Nogales ¿Te hablan de diferentes partes para que guste? ¿A qué partes ha ido? Pues a Nogales, a Bacuachi y a Sinaloa A Sinaloa Me han invitado Y aquí en Santa Cruz, en lo regional Perfecto, ¿varios pozos ya? Varios pozos, bastantes Y gracias a Dios a la fecha no me ha fallado ninguno La cerradura del flor Bien, ya está listo Bien, ya está listo Comenzico En把� puerta Salva Muy OWN En una zona Una zona Vuelta Quخ En la zona T Settings 6 7 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 metros de profundidad tiene el puso.